Yo vengo con ustedes a un mensaje donde nos situaremos en un acontecimiento que igual a esto ocurrió hace miles y miles de años Mucho más antes de que Jesús venga al mundo y vemos como era el tiempo en el cual vivía Noé Porque quiero hablar hoy de la fe de Noé, una fe que sustenta, ¿por qué Noé? ¿por qué te vas tan lejos? Te explico, Jesús dijo esto en Mateo 24, 37 al 39, ante muchos que se preguntan ¿y por qué Dios permite esto, pastor? Bueno, acá dice, Jesús lo profetizó, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento Hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37 Era un tiempo donde la sociedad se volcaba a los deleites y gozaban de confort, prosperidad A esto se refiere comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, es fiesta en fiesta Vivían de una manera intensa esa generación Despreocupada en lo concerniente a los designios de Dios, como así hace días no más vivía el mundo Ahora todos pensamos en Dios, pero hace unos días no más la gente en su mayoría, el mundo se burlaba de Dios Hasta hoy día incluso, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué el Dios de ustedes permite estas desgracias? Porque Él lo profetizó, esto es una muestra de su gracia Está llamando al arrepentimiento, esto es un tiempo de humillación Es por eso que Dios está hablando de esa manera, a través del dolor, porque el dolor humilla al hombre El dolor también es un vocabulario de Dios No entendieron hasta que vino el diluvio Ahora, Noé nació en un tiempo cuando Él nació ya la maldad era extrema en el mundo Era insoportable vivir en esa generación a la luz de los ojos de Dios Como hoy en día, hoy ser un verdadero creyente firme En muchos lugares del mundo te cuesta persecución, muerte como en China Como en países musulmanes Y en occidente la parte moral Si vos sos un creyente férreo a la voluntad y a la moral bíblica Sos un retrógrado, sos un intolerante, sos un cuadrado Sos una peste para la humanidad Como muchas veces me dijeron a mí como pastor Cuando yo hablaba de la moral bíblica Y estoy en contra de toda esa agenda globalista De la ideología de género Oigan, la verdadera peste está hoy en medio de nuestro Y está atacando con fuerza Nosotros somos la luz del mundo Porque predicamos la palabra de Dios No por nosotros mismos Somos humanos, pecamos No somos mejor que nadie Pero este es un grito Un grito Como muchas voces más se están dando ahora Diciéndole a un mundo soberbio Arrepiéntanse porque el Señor está cerca Ahora Evidentemente Noé nació en días Donde la corrupción moral del mundo Ante o prediluviano era total Llegó al colmo Génesis 6.5 dice Que todo designio de los pensamientos Dice todo designio de los pensamientos O sea, todo lo que pensaba la gente En la época Noé era solamente lo malo En contra de Dios En contra de la moral bíblica En contra de la fe Pululaba el ateísmo Pululaba la inmoralidad Pululaba las perversiones sexuales Pululaba el escepticismo El secularismo Que decían Quítenle a Dios de la escuela De los colegios Quítenle a Dios de la familia Replíen a los que yentan su iglesia Bueno, el mundo Y hablo al sistema Quisieron replegar nuestra iglesia Y hoy estamos predicando Al mundo entero a través de los medios Y son una de las últimas oportunidades Que tendremos Dejaron nuestra iglesia vacía El coronavirus Pero el mundo entero Está abierto ahora A ver este mensaje Mucho más de lo que oían antes Un domingo cualquiera Algunas veces O fuentes, mejor dicho Extrabíblicas Nos hablan también De cómo vivía aquella sociedad Miren la semejanza Que tiene la nuestra Miren Era una época de comercio intenso Muchos descubrimientos Inventos Muchos viajes La gente se mudaba constantemente Se estaban levantando Muchas construcciones enormes En aquella época También era una época De matrimonios múltiples La gente comenzó a romper Las reglas del matrimonio Con una sola persona Según Génesis 4.19 Muchísimo paganismo Idolatría Brujería Esto se sabe Por la arqueología Y la historia Fiel reflejo De la sociedad actual De alguna manera Podemos decir Que Noé vivió En una época Donde cualquiera Podía hacer cualquier cosa Sin que nadie le señalara Podían pervertirse Ser violentos Sensuales Promiscuos Codiciosos Y nadie le diría nada Porque era totalmente normal Nadie hubiera dicho nada Noé Si él por ejemplo decía Dejo mi fe Y voy a vivir como quiera Nadie le hubiera dicho nada Pero aún así Él no abandonó su fe Y él no abandonó su convicción Y se mantuvo firme A pesar de la aflicción Ahora ¿Cómo vivía una familia Creyente En medio de un mundo impío? ¿Cómo vivía una familia Creyente En medio de un mundo impío? Veamos cómo vivía esa familia Para que nosotros también Como creyentes Sepamos vivir En este mundo Tan impío Que estamos viviendo hoy Dios describe A Noé Como un varón justo Era perfecto En sus generaciones Y dice Con Dios Camió Noé En Génesis 6-9 Evidentemente Tenía Un estilo de vida Dependiente de Dios Y se veía La gente notaba Que Noé No caminaba Como todo el mundo Caminaba Como también se espera Que la iglesia No camine Como todo el mundo Camine Él tenía un estilo De vida De dependencia De Dios Dice la Biblia Ilustrado La Biblia La expresión Perfecta En sus caminos Significa Maduro Delante De sus contemporáneos No era un hombre Maduro No era un hombre Maduro de carácter Era equilibrado Era sobrio Era medido Era disciplinado Tenía dominio propio Era de fe firme Era pacífico Un hombre Que no tenía Que no tiene Un carácter maduro Es todo lo contrario Fíjense Violento Iracundo Descentrado Indisciplinado Desequilibrado Promiscuo Caprichoso Inconstante Sin dominio propio Sensual Tal y cual Como refleja La sociedad actual En Génesis 6 3 Vemos que a pesar De la ira de Dios Contra esa generación Escuchen esta parte A pesar de la ira De Dios Contra esa generación Le dijo a Noé Esta generación Es el colmo de mala Tal vez incluso Peor de la que Hoy estamos viviendo Pero yo les voy a dar 120 años De oportunidad Vas a predicar Vas a pregonar Mi palabra Mientras construye El arca 120 años Cinco generaciones Le daré la oportunidad De que ellos escuchen Predicar Y como suelo decir Puro animales Se salvaron Ni un ser humano Escuchó Pero ahí se ve La gracia de Dios Y hoy estamos Viviendo ese tiempo A pesar del dolor Que está pasando El mundo A pesar de que El mundo lo llama Esto desgracia Tragedia Caos Dios lo está llamando Brecha de gracia Porque el dolor Solamente el dolor Doblega un sistema Absolutamente perverso Y enemistado con Dios Solamente el dolor Es por eso Que el Señor Permite estas cuestiones Y es un tiempo De gracia ¿Por qué digo Un tiempo de gracia? Porque es un tiempo En el cual Mucha gente Se arrepentirá Es cierto Muchos mueren Es terrible La muerte Puede tocar Mami también No sé Si voy a estar vivo En dos o tres meses más No sé Hay que ser sincero Dependemos del Señor Tengo también Padres adultos En edades vulnerables Tengo hijos pequeños Pequeñitos También soy humano También estoy preocupado Pero hay que ser sincero Tenemos que estar En reglas con Dios Porque no sabemos Cuando Él nos puede llamar Puede ser que esto pase Y vos y yo sobrevivamos Pero alguna vez Todos moriremos Y no sabemos Cuando será eso Tal vez muchos Tienen miedo Morir del coronavirus Y van a morir De un paro De un ACV De un accidente de tránsito No sé Pero el punto es que Todos compareceremos Ante Dios Y tenemos que estar En reglas con Él A través de Cristo Jesús Esto es un llamado Desesperado Para que la gente Empiece A vivir una fe genuina 120 años de tiempo Estamos en esos 120 años ahora Ahora estamos en esos 120 años Todavía no llegó el fin Va Falta todavía un poco más No sé cuánto Puede que falte Años Décadas Días Semanas Meses No sé Pero algo sí sé Está muy cerca Todo Y nosotros Hoy también En medio de todo esto Estamos viviendo Un tiempo de gracia Y favor Para arrepentir Y acercarnos a Dios Muchos creerán Que Noé Era un constructor Un carpintero Por lo del arca Pero no Noé era Un predicador Pedro lo dijo Y dice Y no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero A justicia Con otras siete personas Trayendo dilubres Sobre el mundo De los impíos Y teniendo en cuenta Este dato De que Noé Era un predicador Y de que Dios Estableció 120 años De gracia Mientras duraba La construcción Del arca Y Noé Aprovechó Para predicar Y predicar Y advertir A esa sociedad De que Dios Traería un juicio De que se arrepientan De que son vulnerables Que son débiles De que un virus Puede doblegar La humanidad En horas De que no son tan fuertes Como creen Que irónico Hace 40 50 años O hasta hace 20 años Creíamos que las naciones Con más bombas Eran las que liderarían El mundo Hoy Las naciones Con más vacunas Son las que van a liderar El mundo Antes La amenaza era Vamos a matarle a todos Con una bomba nuclear Hoy es Estamos tratando De salvarle a todos Con una vacuna ¿Cómo cambian las cosas? Nuestro enemigo No es un hombre Nuestro enemigo Es un virus Que no tiene conciencia No tiene compasión Y la única manera De vencerlo Es solamente A través de la sabiduría humana Humanamente hablando Y el hombre Tiene que enfrentarse Solo ante esa realidad Pero Dios está en medio De todos aquellos Que creen Dios está con aquellos Que le han creído Y Él seguirá bendiciendo Aquellos Que le siguen creyendo Ni la muerte Ni la vida Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Dice su palabra La predicación de Noé Era fuerte Como esta predica Era fuerte Era algo que Dolía al oído Era fuerte Una predicación fuerte Y rechazaba Perdón Tenía un rechazo La predicación fuerte Como hoy en día Aún en la iglesia Predicamos todo Cosas lindas Prosperidad Que vamos a ganar Cada vez más plata Vamos a tener más plata Vamos a conquistar Todos nuestros sueños Y sí Puede ser que muchos Lo logren Pero la verdad Es que la predicación fuerte No cae bien Hoy en día No cae bien Igual que en los días No es La predicación no era fuerte Igual que le a su bisabuelo No Él predicaba claro Directo No daba vuelta Él decía lo que tenía que decir Él hablaba en nombre de Dios Como los profetas Confrontaba el estilo de vida Del mundo Fue rechazado Por su generación Y por su época Fue objeto de burla De parte de su contemporáneo El doctor De Hans Hizo un comentario Muy interesante Quiero leerles Dice Señalamos otra vez La analogía De estos días A los días de Noé En el centro Del capítulo 24 De Mateo Jesús dice Que como eran Los días de Noé Ante el diluvio Así también sería El tiempo de su venida Seguramente Los días de Noé Ante el diluvio Eran días de gran engaño A pesar de la poderosa Predicación de Noé Y de Noé Y el mundo No quiso creerle A los predicadores Y cuando llegó el diluvio Solo hubo Ocho personas salvas Vivimos en tiempos Como dice Segunda Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Alrededor de falsos maestros Que les digan Que no está mal Hacer todo lo que Su coscupiscencia Le pide Mucha gente hoy Se para En muchísimos púlpitos Para decir solamente Cosas que a la gente Le agrada Y esas iglesias Lógicamente O esos púlpitos Tendrán la prioridad Para el mundo Pero habrán Y hay aún Muchas iglesias Y muchos predicadores Que están Dando prédicas duras Que tal vez Al mundo no le guste Pero es el mensaje Y el único mensaje Que traerá El arrepentimiento Aquello que Dios Ha escogido Ahora bien Ya hemos visto Como era la sociedad Noé Y la advertencia Que él hacía Pero quienes son Los Noé de hoy Quienes son Los Noé de hoy Quienes son La fe que sustenta La Biblia dice Que Noé tuvo Una fe que condenó Al mundo Escuchen Una fe que condenó Al mundo Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Por las cosas Que aún no se veía Con temor Preparó El arca En el cual Su casa Se salvaría Escuchate Por fe Preparó el arca En el cual Su casa Se salvaría Y esa fe Condenó Al mundo Y fue hecho Heredero De justicia Esa fe Que Noé tenía Era una fe Que sustentaba Que flotaba Literalmente Como el arca Noé fue advertido Cosas que aún No se veían Yo estoy advertiendo Cosas que aún No se ven Pero vemos Que pueden ser posibles Ahora ¿Qué es lo que no se ve? Escucha esta locura Para que mucha gente Se burle por las redes sociales Y en sus twitter Y facebook Y periodistas Se burlen ¿Sabes cuál fue El final de los tiempos? Cristo vendrá En las nubes Y todo ojo lo verá Él vendrá A arrebatar Su iglesia Eso puede ocurrir En cualquier momento Esa es la locura Que estamos predicando hoy Ya te diste cuenta Que no es una locura Que el mundo Pueda parar en horas 7700 millones de personas Las naciones más poderosas Del mundo Pararon Reyes Tienen coronavirus Gente pobre Tiene coronavirus Científicos Tienen coronavirus No respeta Rango Raza Nada En horas La economía mundial Está tambaleando Somos débiles Pero es una locura Hoy no es una locura Hace tres meses Era una locura En esa época No creía jamás Que iba a llover Y que Solo un loco Podría ser un barco En medio del desierto Un loco Bueno Solo un loco Ridículo Como nosotros Los que creemos Podemos decir que Un carpintero Que murió hace 2000 años En una cruz Y se fue al cielo Flotando Volverá A la misma manera Y todo ojo lo verá Y un día cualquiera Ese acontecimiento Que ocurrirá Predicar Y la segunda Venida de Cristo Según la Biblia Primera Corintios No 18 Es locura Para el mundo Pero el poder De Dios Para salvación Dice la palabra Del Señor Así que decirle A la gente Que Cristo Volverá en las nubes A llevar a un pueblo Es como que Los oídos humanos Suenan absurdo Ridículo Y hasta cierta medida Le entiendo A los que no creen No es nada fácil De creer una cosa así Es solamente una fe Y una convicción Dada por Dios Pero así mismo Como en la época No es Era ridículo Creer en la advertencia De un viejo loco Como seguramente Lo tislaban a él A un viejo fanático Místico Retrógrado Ignorante Irracional Como los cristianos Hoy somos tratados Muchas veces Por este mundo Enemistado con Dios Hablo Y un día cualquiera Empezó a llover Tic Una gotita Tic Otra gotita Tic Otra gotita Después como hacíamos Esos juegos de niña Así Después así Después así Después cuatro dedos Y después ya era Una tormenta Una lluvia cántaro Bueno Hoy Estamos así Tic Tic Dos, tres gotitas Tic Cuatro gotitas Hoy estamos de esa manera Pero en un momento dado Vendrá una lluvia Y todo lo que no entrara Al arca Al arca de la fe En Cristo Al arca de la iglesia Del Señor En el mundo entero Morirán O sea Se condenarán Peor que la muerte Porque el que muere físicamente Bueno Si te vas a la tumba Se acabó todo Pero después de morir Ser condenado nuevamente Para la eternidad Es realmente algo muy duro Esto es lo que nos manda hacer La fe ¿Por qué fe? ¿Por qué no me da una prueba? Me dicen Porque la fe Es lo único que da a Dios El puesto que le corresponde Y que el hombre también Toma su propio lugar La fe glorifica a Dios Y la fe Demuestra que el hombre No es suficiente En sí mismo Y necesita Aprender a su creador Por eso es que la fe Es lo único que realmente Pone a Dios en su lugar Y al hombre en el suyo Y este tipo de fe Humilla al hombre Y humilla a la fuerza humana En 1 Corintios 2.5 Dice Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría humana Sino en el poder de Dios Y sin fe Imposible agradar a Dios Es por esa fe Que no halló gracia Ante los ojos de Dios La Biblia dice Que él da gracia A lo humilde Porque él se humilló No era un hombre humilde Por eso halló gracia Ante los ojos de Dios También nos dice Que con temor Preparó el arca Para que su casa Se salve Hoy la iglesia Hoy los creyentes Estamos preparando Un arca Para que nuestra casa Se salve Yo te pregunto ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están los tuyos? Le estás Está orando por ellos Está siendo un ejemplo De fe ¿Estás creyendo En medio de la adversidad? ¿Estás dándole esperanza? ¿Estás leyéndole La palabra de Dios? ¿O sencillamente Están haciendo Maratónicas de serie En la tele? Te pregunto Porque Noé dice Que preparó el arca Para que su casa Se salve Prepara tu fe Para que se salve Tu casa Prepara tu fe Para que se salven Los que amás Noé hizo algo Que esa generación Maligna Ni se imaginaba Hizo todo lo contrario Empezó a confiar En Dios Lastimosamente Hoy Muchos padres Cristianos Me refiero Flojos Educan a sus hijos Sin convicción Y ellos serán Presas fáciles De este sistema Porque te vuelvo a decir Esto no se va a acabar El mundo va a continuar Todavía Escuchame No se diga a pasar Seis meses Un año Dos años Para que todo Vuelva a su normalidad Esto va a volver A su normalidad Este no es el final De la historia del hombre Ahora es el principio Que de hecho Se está dando Hace mucho tiempo Son los últimos días Después vendrán Otros golpes más Escucha Yo te digo como Porque la Biblia dice Vendrá otro más Dentro de No sé cuánto Uno, dos, tres años No sé Cinco años No sé Y después la brecha Se va cada vez más Acortando Hasta que esto Será insostenible Y cuando sea insostenible Vendrá el nuevo orden mundial Vendrá la única moneda Vendrá el control mundial Y se levantará El gran líder El gran sistema Que él antesala A la gran tribulación Así que Tus hijos Van a sobrevivir A esta generación perversa Solamente va a depender Del ejemplo De fe que tú le des También lo dice La fe No es Condenó al mundo Esto significa Que su estilo de vida Su estilo de fe Era una denuncia viva Contra el pecado A la inmoralidad Como una vara Que recién se sabe Que algo está Encorvado Cuando una vara Recta Se pone al lado Ahí uno puede ver Lo realmente encorvado Que está la otra vara Porque solo a lo mejor No se notaba Pero poner juntas Una recta Con una curva Te vas a dar cuenta Aún más De su desvío Así era la fe De Noé El apóstol Pablo Dice en 1 Juan 5 4 Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Acá podemos ver Que nuestro filtro Para no pecar Es la fe Sin fe Estamos expuestos A todo tipo de tentación A todo tipo de prácticas Cuando la fe se cae Se cayó todo No hay más filtro Aceptamos todo lo que venga Cuando todo es sin luz Todo parece igual Es negro Oscuro Pero cuando viene la luz Nos damos cuenta Que hay sillas Que hay colores Que hay Que hay distintos Distintas malformas Porque la luz Nos muestra las cosas Tal cual como son Una vez que la fe es quitada Ya no hay freno Para el pecado En Romano 1 18 al 32 Te recomiendo Que lo leas en tu casa Romano 1 18 al 32 Nos muestra Toda la podredumbre Que se genera En una persona En una sociedad Cuando la fe es quitada La cuesta abajo La moral Es notoria y creciente Los hombres Se llenan de orgullo Ya no hay estorbo Ni nada que lo detenga Para pecar Y todo se vuelve Egocéntrico Todo es destructivo El vacío Luego de todo esto Resulta abrumador No hay nada Sin Dios La vida del hombre No tiene sentido Sin Dios Vemos que sucedió Lo mismo con el pueblo Israel Una vez que ellos Dejaron de creer Murmuraron Pecaron Idolatraron Se enemistaron Contra Dios Fornicaron Una vez que la fe es quitada Todo puede venir Y todo puede calzar Perfectamente la vida De una persona Carnal y sin Dios Nuestra fe Vence al mundo Nuestra fe No hace ver las cosas Con los ojos de Dios Nuestra visión Trasciende nuestra existencia Y se expande A la eternidad Nuestra fe No se limita A lo que vemos Ni a las circunstancias Que vivimos Nuestra fe Va mucho más allá Dice la Biblia En Hebreos 11.33 El 34 Por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuego impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza La debilidad Se hicieron fuerte En batalla Pusieron en fuga Ejército extranjero Por la fe Y Noé fue uno de ellos Y con esto Voy terminando ¿Qué representa Larga? Todos conocemos A un de niños A un de los no creyentes La historia de Noé El Arga representa La fe de Noé La fe en Dios El Arga representa La iglesia La iglesia no me refiere A este edificio Ni a esta denominación Llamada más que vencedores No La iglesia se refiere A todos los hombres y mujeres Que han creído Y que han dependido De Cristo como su Señor Y Salvador Se han arrepentido De sus pecados Y han venido A la salvación A través de la fe en Cristo Esa es la iglesia La iglesia somos Vos y yo Que creemos en Cristo Así también nuestra fe Se mantendrá firme En medio de la adversidad Así como el Arca Noé Flotaba en medio De un mundo terrible Lleno de agua y muerte Así nuestra fe Nos va a hacer flotar Sobre esta agua Sobre este mar De miedo De incertidumbre De muerte Que el mundo está rodeando Y aún Vendrán otros peores Nuestra fe Nos sostiene Ahora en el Arca Si Estamos todos apretados Hay poco lugar Hay muchos animales Si Está bien Hay mal olor Claro Si Pero es mejor estar Allá adentro que afuera Porque afuera Solamente hay dolor Hay muerte Hay desgracia Así que Entra en esta Arca De la fe Que es Cristo Jesús Hoy Toma tu decisión Voy a leer Palabras De Jesús En Juan 3 19 21 Para cerrar Y orar contigo Escucha Jesús dijo Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesta Que sus obras Son hechas en Dios Juan 3 19 21 La luz Vino al mundo Cristo Pero los hombres Amaron más La tiniebla Que la luz Prefirieron seguir Su vida sin Dios Hoy nuevamente La luz A través de mensajes Se te está manifestando No soy yo No es una iglesia evangélica Ni nada Es la palabra de Dios Esta Biblia Donde Jesús no habló Toma tu decisión Le seguí a Él En este tiempo de gracia O seguí según Tus designios Y tus pensamientos humanos La decisión es tuya Si decidiste Recibir a Cristo Yo te quiero ir a una oración De fe Sencilla Y si es de verdad Y de corazón Dios va a hacer Que empiece ahora El hilo de tu historia Ser tejido En fe y en amor a Dios Vas a empezar a amar Su palabra A leerla Su palabra Y cuando pase esto A buscar una iglesia Donde congregarte ¿Sabes por qué? Porque vas a nacer de nuevo Y un niño que nace En el vientre de su madre Busca el pecho de la madre Para alimentarse Busca el cobijo de la madre El calor de la madre Así también El que cree en Cristo De verdad El que hace la oración de fe Busca la leche espiritual No adulterada Que es la Biblia Busca El calor de la iglesia Que son los creyentes En Cristo Jesús Dile al Señor Jesús Inclina tu rostro ahora Señor Jesús Te pido perdón De mis pecados Y te pido perdón También Señor Dios De mi rebeldía Arrepentido Vengo ante ti Dilo ahí en tu casa En voz alta Arrepentido Vengo ante ti Pidiéndote perdón Por mis pecados Y pidiéndote Señor Que con tu sangre Derramada en la cruz Limpie mis pecados Yo te abro mi corazón Para que tú entres en él Y seas el Señor De mi vida Te recibo Señor Como mi Salvador Rechazo a Satanás Y sus obras Y te abro mi corazón Para que el Espíritu Santo Me guíe A toda verdad Amén Y amén Si hiciste esta oración Con fe El Señor Te va a sostener